José Alberto, tú eres egiptólogo también, entiendo que dentro de esa tisitura, dentro de esa historia egipcia, yo no sé si se habla de la llama violeta o se habla de algún tipo de avatar que llegó de las estrellas para dar algún tipo de información que luego podría haber sido el conde de Saint Germain ahora en 1954. No, como avatar no, se habla de unos dioses que eran hijos de Ra, que eran Isis, Osiris y Horus, pero no como para tener esta consideración. En cuanto al conde de Saint Germain, tenemos que decir que él fue un maestro Rosacruz y cuidado, aquí empezamos con el gran problema. Los Rosacruces, yo no tengo nada contra ellos, mejor dicho, no tengo nada contra nadie. ¿De qué tiempo estamos hablando, José Alberto? De 1710 y si me lo permites te voy a decir todos los nombres que él ha ido teniendo por favor, seré breve. En 1710 fue marqués de Monferrán, conde, después, posteriormente, con los años, conde de Bellamar, chevalier Xosnin, chevalier Gwendón, conde Soltikov, Graf Zarogui, perdonad, pero son unos nombres muy raros, príncipe Racoczi, que es lo que ha dicho Lourdes, y algunos lo identificaron también como comandante de los caballeros de Mata. O sea, aquí tenemos una mezcla, una mezcla que perduró durante muchos siglos y, claro, es una cosa tan ambigua que, bueno, yo lo respeto, a ver, yo lo respeto, pero claro... ¿Crees que existió? Pues, vamos a ver, como conde Saint Germain, no, pero él tenía un nombre, que también te lo diré, su nombre de nacimiento era, a ver si lo encuentro por aquí, era un nombre diferente. Ya, o sea, que no era conde? No, exacto, aquí lo tengo, se llamaba Violinio Germain. ¿Y era conde o no? No, no. En cualquier caso, para ser una persona tan espiritual, no era el carpintero de la esquina, era conde o era duque, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Cosa extraña, ¿no? Para ser un tema tan... Lo identificaron como conde, pero... ¿Por qué razón? Exacto, aquí es donde nos encontramos con la pared. No sabemos por qué razón le pusieron el título de conde. Tenemos varios, como he leído aquí, incluso príncipe. Nadie sabía cómo él lograba sus... Es que él ya estaba en otra dimensión. Estaba en otra dimensión. Yo creo que es una historia un poco mistificada, ¿no? De hecho hay... ¿Una leyenda convertida en tradición? Sí, yo creo que sí. O sea, de hecho, como comentabas tú, el primer nombre o una de las asociaciones que se hace a este personaje es la de Nradishtha Nebihash, y está vinculado al sumerio, y estamos hablando ya incluso antes de Egipto, ¿no? Pero claro, ¿hablamos de la misma persona o hablamos de alguien que se ha buscado un currículum, entre comillas, falso, para darse importancia y relevancia? Hay algo muy curioso. Cuando llega la Edad Media y se empiezan a construir catedrales, sabemos que aparece la masonería como herencia de las cofradías de albañiles. En cambio, la masonería asegura... Ahí nace la masonería. En cambio, ellos aseguran que son mucho más antiguos, hablan del Templo de Salomón, etc. Los Rosacruces, estamos en lo mismo, siglo XVII, siglo XVI, se habla de un libro que se ha encontrado en una excavación, y de pronto, los Rosacruces, que eran algo teóricamente que nace poquito, más o menos después, teóricamente, de la masonería, también aparece la vinculación con ese tiempo pretérito, con siglos y siglos atrás. Es decir, hay una serie de órdenes secretas, una serie de grupos de poder, o místicos, o espirituales, que es como si necesitaran buscar ese anclaje en el pasado. No hay ninguna prueba de que Saint Germain sea de todos esos personajes que tú comentabas. Sí que hay la prueba de que hay un personaje que es el conde de Saint Germain que asegura ser inmortal, que habla de otras vidas, que es capaz de explicar cómo vivió en otras existencias, en Egipto, con los sumerios, etc. Y que yo creo que, al respecto de ese título nobiliario, se presentaba como conde, o era conocido como el conde, quizá porque tenía acceso a las altas esferas, digamos, de las cortes europeas. Y quizá era un poco la forma de, bueno, de llegar a estar en contacto con esas personas. Pero realmente no sabemos quién era. Fíjate que se ha dicho que el conde de Saint Germain, que fue Cagliostro, se ha dicho que tuvo vinculaciones con Nostradamus, con el abad de Tritem, con Agripa. O sea, yo creo que es un personaje. O sea, ¿tú crees que es un personaje que existió, con otro nombre, que se atribuyó ciertas características, que leyó mucho, tenía mucha información y documentos de la historia y se creó su propio movimiento espiritual? Sí, o algo que todavía va a sonar más increíble y es que tenía capacidad de hablar con su información genética. Y esto ya suena un poco más raro, pero yo os lo explico muy rápido. Explícalo, sí. Es decir, de la misma forma que aceptamos que hay personas que son capaces de hablar de sus reencarnaciones o de sus vidas pasadas, como se dice vulgarmente, que aquí es muy curioso, pero que me perdonen, nadie ha sido panadero o nadie ha sido, todo el mundo es el que no ha sido jerifalte egipcio, ha sido, no se sabe quién, pero bueno. Hay una historia que dice que el conde de Saint Germain contaba todo aquello que tenía grabado en su genética, que mediante complejos estados de meditación, de traslación, de modificación de la conciencia, podía sintonizar con su genética y podía sacar la información genética que albergaba en su cuerpo. No es tan ilógico y no es tan imposible. A ver, sí suena muy imposible, pero vamos a plantearnos, cualquiera de nosotros cuatro, cuántas generaciones nos preceden, ¿vale? cuántas cientos de miles de personas ha habido antes de nosotros para que estemos hoy aquí y qué pudo hacer cada uno de ellos. Esa información genética o parte de esa información genética la tenemos todos. Lo que hasta ahora la ciencia no ha podido demostrar es que seamos capaces de abrir la puerta y de perder, si se perpetúan o no, los recuerdos o vivencias. Eso es un poco lo que haría el cóndice. Bueno, hay una terapia que se llama la terapia de la regresión, que en un estado alterado y modificado de conciencia una persona puede ir no solamente al útero materno, sino incluso a vidas anteriores. ¿Por qué no? Él conocía esa técnica y por eso empezó a descubrir quién fue anteriormente, ¿no? Podría ser. Dentro de esa memoria genética. Lourdes, hay una tradición, hay gente que sigue la llama violeta. Sí. 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 Bueno, la nueva era, como se llama la nueva era, hay en Argentina y en Venezuela y en muchos lugares en Latinoamérica hay centros, ¿no? Que donde se expande la llama violeta, se expande, ¿no? Se da a conocer. Y, bueno, ella representa la libertad en todos los sentidos. Te libera. Sí, te libera. Claro. O sea, es una doctrina. Esa es su razón de ser. ¿Es una doctrina? ¿Es una filosofía de vida? Es una filosofía. Yo diría que es una filosofía de vida. Es netamente espiritual. Es algo... Somos todos energía, tenemos energía dentro nuestro y utilizamos esa energía para nuestro diario vivir. Si no, no podríamos... Ella es la energía pura, pura, divina. O sea, directa. ¿Y cómo interactúa esta energía? ¿Cómo interactúa con los seres vivos? Bueno, a ver, hay que invocarla. Si no la invocas, ella se mantiene... Hay que invocarla. Debes invocarla. José Alberto, hay que invocar. ¿Estamos hablando de espíritu? No, no, no. ¿De qué estamos hablando? Energía, luz. De energía, de luz. Luz pura. Bueno, salimos hablando de provocar quizá un estado modificado de la conciencia aunque a un nivel muy controlado. Elevando la conciencia. Claro. ¿Con algún tipo de mantra? Por ejemplo, tú antes hablabas de esa etapa biográfica a nivel de la regresión que es como se consigue con respiración holotrópica. Por ejemplo, simplemente haciendo ejercicios de respiración. En el caso de la conexión con esta llama violeta podría ser a través de la meditación, a través de la música, es decir, a través de cantar un mantra, de escuchar una música, de hacer una serie de danzas incluso. Por ejemplo, sabemos que los chamanes sin tomar nada a veces son capaces de conectar mediante una danza o el sonido reiterativo del tambor con lo que ellos llaman sus espíritus, guía, etc. Pero claro, yo insisto en lo de siempre. ¿Con qué estamos conectando? Yo particularmente prefiero hablar o prefiero decir que estamos conectando con algo, como dijo Jung, con ese inconsciente colectivo, con un plano energético X. Quizá porque es más directo que no ir pasando a través de maestros trascendidos por mucho aprecio que les tengamos a ellos. De hecho, Jesús, José Alberto, decía, defendía esa historia de encontrarse a uno mismo como en la búsqueda de Dios. Sin duda, él lo dijo. Claro.